Gracias por acompañarnos en este avance informativo de Noticias del Congreso. Es viernes 15 de septiembre y le tenemos todos los detalles. En el marco de la celebración del grito de la independencia, las y los legisladores compartieron a Noticias del Congreso sobre la forma en la que realizan los festejos del 15 de septiembre en sus estados. En la antigua sede del Senado, se realizó el conversatorio La Consolidación de la Independencia de México en el sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz como parte de las festividades patrias. Dentro del conversatorio Mujeres Patrióticas, se hizo un llamado a continuar abriendo espacios para las mujeres. Se destacó la importancia de concientizar a la población sobre la desigualdad para erradicar creencias sexistas y violentas. En la vieja casona de Jicotencat, se realizó un concierto patrio impulsado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Participó la soprano Conchita Julián y el pianista Héctor Cruz, quienes interpretaron piezas de María Greber y Agustín Lara. Vamos con la información nacional. En el Zócalo de la Ciudad de México se celebra el 216 aniversario de la independencia de nuestro país. El presidente de México dará su penúltimo grito. Como parte de esta celebración, se prevén espectáculos culturales, así como conciertos de música regional a cargo de la agrupación Grupo Frontera. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, informó que con motivo de la celebración de la independencia de México, se espera un aumento en la actividad comercial y turística en nuestro país. Este incremento se traducirá en una derrama económica de 12.2% mayor a la registrada el año pasado. Gracias por su atención. Lo esperamos en nuestros diferentes espacios informativos de noticias del Congreso. A las 8 de la noche por el 45.1, a las 8.30 por el 45.2 y a las 9 de la noche por el 45.3 del Canal del Congreso. También lo invitamos a que nos visite en nuestras diferentes redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!